Recuerden que en este momento estamos en nuestra charla virtual MyAlbum, crea historias que te acerquen a tus clientes y hoy estamos revisando MyAlbum, es una aplicación sencilla, útil, que los llevará a todos ustedes a crear historias por medio de álbumes fotográficos. Entonces, mientras de aquí terminamos de ingresar a la aplicación, esperamos que todos ustedes ya se estén registrando en MyAlbum. Bueno, Adriana nos dice que cuál es la opción más acertada para iniciarme. Adriana, cuéntanos un poco más acerca de esta pregunta para que al final de la charla podamos contestarte. Rosana y Luis Felipe ya nos dicen que ellos están registrados. Olga Lucía dice que también, de igual forma también, Dalia también está con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes en este momento. Están conectadas 69 personas a cada uno de ustedes. Les agradecemos por hacer parte de nuestras charlas Artesano Digital. Para nosotros es un gran honor poder brindarles un poco de nuestros conocimientos para que ustedes día a día puedan incursionar más en el mundo digital y de esta forma dar a conocer todos sus productos artesanales y así dar a conocer la gran riqueza que tiene nuestro país. De igual forma, entonces, les recordamos también que si ustedes necesitan saber de otros temas, nosotros durante el 2016 hemos realizado diferentes webinars como la creación de la página web, cómo crear contenidos escritos para su página web, edición de fotografía, toma de fotografía. De igual forma, también hemos realizado charlas especiales como Mercadero 360. Así que si ustedes también, yo sé que muchos de ustedes el día de hoy han participado en todas nuestras charlas, pero si de pronto quieren recordar algo de estas charlas, pueden ingresar a nuestro canal oficial en YouTube. Allí nos van a encontrar como Artesanías de Colombia y van a buscar la lista de reproducción Artesanías de Colombia TV. Allí van a encontrar todas las charlas que hemos realizado hasta el momento. En el 2017 hemos realizado tres charlas especiales. Hemos realizado la primera charla con Leonardo de Almagro, que yo sé que todos ustedes lo recuerdan. La segunda charla fue una charla especial para las personas que quieren participar en nuestra medalla, la maestría artesanal. De igual forma, les recordamos que si ustedes quieren hacer la postulación en este gran reconocimiento que entregamos año tras año en Artesanías de Colombia, tienen plazo de hacerlo hasta el 30 de mayo. Y hoy nos encontramos con César García en My Album, crea historias que te acerquen a tus clientes. Esperamos que en este momento ustedes ya hayan ingresado a My Album y que ya tengan todo su perfil creado en My Album. María Fernanda me dice que si le repito el link, por favor. Bueno, el link de My Album es www.myalbum.com. ¿Seguimos, César? Sí. Sí. Gracias, Gabriela. También en el chat grupal está pegado el enlace a myalbum.com. Entonces, bueno, quienes están registrados, pues seguramente ya iniciaron la sesión. Para iniciar sesión te pide el correo y la contraseña. En el momento, digamos que ya hay varios álbumes creados, tenemos cuando iniciar sesión en la plataforma, lo primero que haces es enviarte a un histórico de los álbumes que se crearon. Esto se creó con la versión gratuita de My Album. Entonces, pues, te permite crear varios álbumes. Como les contaba ahorita, Gabriela, ¿qué importante hay en esta herramienta? Puede funcionar como un sitio web. Ustedes pueden, digamos, esto funciona en línea. Se pueden incluir textos, imágenes, estas cosas. Entonces, puede funcionar como sitio web, como portafolio web, propio de la iniciativa. Inclusive, pues, tener, digamos, diferentes categorías o álbumes dependiendo también del oficio al que ustedes se dediquen. Por ejemplo, acá tenemos uno sobre madera, uno sobre fibras, uno sobre Shakira. Y, bueno, digamos, otro que era el de la presentación de ahora. Vamos a hacer el proceso de crear un nuevo álbum. Entonces, primero vamos aquí a nuevo álbum. Lo primero que les va a pedir es ingresar las imágenes o seleccionar las imágenes que se van a poner en el álbum. Entonces, la recomendación primero es tener las imágenes organizadas en una carpeta. En un momento, sepa que tenemos esta carpeta. La seleccionamos y el mismo sistema se va a encargar de subir las imágenes a la plataforma. Mientras sube las imágenes a la plataforma, pues, les quería seguir comentando precisamente varios de los beneficios de trabajar con MyÁlbum. Es un sitio especializado en fotos, en fotografía. Si bien, como escuchaba hace un rato, han participado ustedes de otras charlas sobre precisamente fotografía, generación de textos, a nivel de mercadeo, pues, todo eso podemos también incluirlo acá. La plataforma tiene algunas herramientas para hacer algunos retoques o ediciones sobre las imágenes. Pero sí es importante, sobre todo, que tratar de siempre cargar imágenes y en tomadas. Ahora los celulares permiten tomar fotos, digamos, de muy buena calidad. Como siempre, seguramente algunos de ustedes sabrán usar fondos como fondos blancos o fondos negros que contrasten bien con las imágenes o, inclusive, como estamos hablando de contar historias, sería bueno también que dentro de nuestro álbum de fotos podamos incluir fotos de las ciudades, de los pueblos o los lugares donde estamos ubicados para así poder apoyar la historia que estamos contando. Digamos que esa es una de las ideas con MyÁlbum. Con estos álbumes de fotos. Es solo que es poder poner alrededor de la artesanía todo el entorno o todo el contexto que inspira la creación de estas piezas. Poner fotos nuestras, poner fotos del proceso, ir acompañándolo de textos y mensajes. Inclusive ahora vamos a poder ver que se pueden incluir, inclusive, videos montados en un canal de YouTube y esto a la plataforma de una forma muy sencilla, didáctica y que el resultado es un resultado en realidad de calidad. Entonces, digamos que en principio ya la plataforma cargó las fotos. Digamos, aquí cargamos unas fotos de prueba. La plataforma como tal ya se encarga de organizar, darle un orden, digamos, por defecto el mismo sistema que ya desde el principio ya se ve como cierta armonía en el álbum que estamos creando. Por eso la importancia de tomar una buena foto. No se necesita una cámara profesional para hacerlo, como hablábamos, un celular que permite hacer unas buenas fotos o con una cámara también más básica podemos hacer una buena imagen para después incluirla en el álbum. Entonces, bueno, lo primero que nos va a preguntar es ponerle un título a nuestro álbum de fotos, un título y un subtítulo. Es importante tenerlo. Por ejemplo, podemos decir, vamos a ponerle acá artesanías que cuentan historias. Y un subtítulo. Vamos, por ejemplo, cómo crear un álbum. Ahí le damos acá, listo. Y ya empezamos, digamos, a trabajar con la plataforma misma nos va guiando en el proceso de crear este álbum. Entonces, por ejemplo, aquí nos pregunta primero por una plantilla para generar la composición. Digamos, tenemos la plantilla estándar que, bueno, le da un orden diferente. Nos pregunta el orden de las fotos. Entonces, puede ser, esto es importante previo a la creación del árbol, del álbum. Darles puede ser un orden por fecha o por nombre del archivo. Y eso nos va a permitir organizar las fotos de la manera que deseemos, ¿cierto? Digamos, tenemos la opción estándar. Si elegimos, digamos, la opción de azulejos, por ejemplo, nos lo va a crear, digamos, de una forma más ordenada, al estilo de una grilla. Digamos, a mí como tal me gusta más así que tener diferentes formas, diferentes composiciones y tamaños de las imágenes para dar, digamos, un recorrido visual diferente al sitio. Si elegimos primavera, hace otros trabajos distintos, digamos, ya sugeridos por la misma plantilla de plantillas que tiene sitio. Entonces, ya como tal podemos ya pensar en tener, desde el principio ya tenemos un diseño planteado para la, para la plataforma o para el sitio. Entonces, vamos a seguir. Yo me voy a quedar con la, con la plantilla estándar. Ustedes, pues, elijan la que consideren más, más acorde o que les llame más la atención para trabajar el álbum. La aplicamos y ya, digamos, que con esta plantilla ya está creado en primer paso el álbum. ¿Qué podemos hacer? Podemos entrarlo a editar. Que aquí es importante pronto hacer una lista de chequeo previa a la creación del álbum para precisamente incluir la información que queremos incluir. Tenemos posibilidad de incluir fotos y videos. Tenemos posibilidad de incluir textos. Tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? Como es un álbum, es un álbum de fotos, lo que podemos crear acá y queremos contar una historia. Entonces, les puede decir, digamos, para, ver si hay alguien en Cartagena, digamos, que nos está acompañando o en otro lugar de Colombia, poder decir, bueno, la temperatura sobre la cual trabajamos, o la temperatura a la que estamos ubicados en nuestro pueblo, es esta, ¿cierto? Un mapa nos permite ubicar. Esto está conectado con la ubicación de Google Maps. Entonces, el mapa que nos va a mostrar, ahorita vamos a verlo, nos va a dar una ubicación real de dónde estamos ubicados. Información turística que se refiere a información que podemos poner, digamos, información importante o relevante sobre nuestro álbum. Si queremos acompañarnos por algún artesanal, digamos, de alguna foto más en contexto de nuestro territorio y eso, podemos decir precisamente nombrar una iglesia, nombrar una y algún lugar de interés dentro de toda nuestra historia o toda la historia que encierra nuestra artesanía. O sea, para crear estas historias como tal, no nos ubiquemos solo en el producto, sino todo en su contexto y todo el entorno que nos inspiró para crear. De esa misma forma la fecha, incluir íconos, ya entramos a ver esa parte. Inclusive te habla de la altura y de la velocidad, ya lo entramos a ver y la altura también tiene que ver con la ubicación. Entonces, en fotos y videos, como ahora hicimos, nos podemos cargar más fotos de las que teníamos ahí mismo, ¿cierto? O cargar un video si tenemos el video, digamos, en nuestro computador. Texto. Aquí nos pregunta dónde lo queremos incluir. Podemos parar. Sin dar clic en ninguna parte, la línea negra nos va indicando en qué lado puede ir este texto. Por ejemplo, vamos a poner un texto de introducción acá. Aquí ya nos pregunta el título del texto, entonces, digamos, podemos dar un título Empresanías Colombia. Y un subtítulo que puede ser el que también el que elijamos. Por eso es importante tener unos textos ya pensados para incluir. Abajo nos brinda una paleta de colores para incluir. Esta paleta de dónde surge de un análisis del que el mismo sistema hace de las fotos que ya tomamos, de las fotos que cargamos. Por ejemplo, acá nos da muchos tonos tierra, amarillos, cafés, unos tipos de vinotintos, porque el sistema como tal ya ha tomado algunos colores de las fotos y los ha analizado y te sugiere también algunos colores complementarios con respecto a las fotos que ya se cargaron. Por eso es importante también tener una selección previa de las fotos para que el sistema también nos ayude a guiar la generación del álbum. Entonces, digamos, podemos darle aquí un color de fondo, ¿cierto? Y podemos alinearlo a la derecha, a la izquierda, al centro donde deseamos alinearlo. Después, bueno, de agregar texto, podemos agregar cuantos textos que querramos. Digamos, podemos agregar otro campo de texto. Digamos, acá en medio de estas dos imágenes. Donde podemos poner, digamos, ya textos que acompañen estas, las piezas que estamos incluyendo. Y vamos, acá podemos poner laboratorios. Y vamos, acá podemos poner laboratorios. Podemos incluir, digamos, otro texto acá, darle también, digamos, un color que esté dentro de nuestra paleta sugerida. Por ejemplo, este. Y así, de la misma manera, podemos incluir campos de texto donde es cualquier lugar de nuestro álbum. ¿Qué más podemos hacer acá? Digamos, mira aquí, les pregunta sobre la forma. Si bien ya había como un diseño sugerido, al pararnos sobre cualquier imagen, podemos también, lo que hablábamos, darle algunos retoques. Digamos, ponerle en blanco y negro. Le damos el color original. O otras, digamos, otros filtros para mejorar o editar un poco las imágenes. Se puede recortar. Por ejemplo, podemos hacer este recorte acá. Comenzio de girar. O aquí también te pregunta, digamos, si seleccionamos esto, utilizar como foto de portada. Si es que esta de acá no la queremos usar. Tengo una pregunta, lo la hace Isadora García. Ella nos dice que estaba ingresando a la aplicación, subió sus fotografías, pero que le salieron al revés. Entonces, que ella quiere saber cómo puede darle la vuelta a sus imágenes. Y de igual forma, pues, yo también te hago una pregunta. ¿Esta aplicación tiene la opción de hacerle como una edición muy básica a las imágenes? Claro. Sí, como veníamos viendo ahorita. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta imagen de los platos y los pocillos. Las ediciones que permite hacer es, digamos, aplicar algunos filtros de color sobre la imagen. Son filtros básicos, digamos, se va a meter un poco más de pronto si lo ponemos acá en blanco y negro. Se va a aplicar esos filtros, digamos, de colores sobre las fotos. Y ya sobre la pregunta que nos hacía sobre darle, digamos, otra orientación a la foto, aquí te da la opción de recortar o girar una imagen. Entonces, tú puedes, digamos, mirá, con estas flechitas, girarla en la posición que desees, ¿cierto? De lo mismo darle algunas proporciones. Mirá, para hacer un recorte ya sobre la imagen. Mirá, si la guardamos así en forma vertical, el sistema como tal también nos la va a poner en esa misma orientación. Aquí mismo, digamos eso, por ejemplo acá, también con los textos podemos hacer también algunas disposiciones o composiciones diferentes. Si, digamos, tiramos una composición cuadrada, toda la composición como tal se va a organizar en torno a esas características o especificaciones que se dieron. Queda, bueno, ahí vamos avanzando entonces. Con respecto al tiempo, lo que veníamos diciendo, digamos, que es otro recurso. Pero tengamos en cuenta siempre, pues, que es un álbum. Vamos, te pregunta siempre dónde incluirlo. O vamos a incluirlo acá. Podemos darle un estilo también con base en la paleta de colores que nos dio. Y entonces lo que veíamos ahorita, por ejemplo, aquí está tomando, él nos toma por la ubicación. El sistema tiene una inteligencia ya previa a lo que, para ayudarnos a acompañar en la creación de nuestro sitio. Por ejemplo, acá está tomando la temperatura actual de donde estamos ubicados. ¿Cierto? Digamos, también, si el lugar donde vivimos tiene muchas lluvias. Aquí, sí, se pueden incluir algunos iconitos, ¿cierto? Que, como tal, nos está diciendo la temperatura ambiente actual del lugar donde estamos ubicados. Para acompañar, precisamente, esa historia que queremos contar dentro, digamos, de un proceso de creación de una artesanía. Por ejemplo, si es una fibra como la que estamos viendo en una de estas fotos, muchas se extraen de lugares más selváticos, que tienen lluvia, que tienen presencia de lluvia, que las temperaturas cambian. Podemos todos siempre trabajarlo, digamos, incluirle, tan como hacer estos procesos de intercambiar las posiciones de las imágenes para acompañar la historia. Eso, con respecto al mapa, que algo que venimos viendo ahora también siempre nos va a preguntar dónde queremos ubicar la pieza. Mira, tenemos el mapa de Colombia. Tenemos, nosotros, podemos ya desde acá, donde cuando le has clic sobre el nombre en el panel izquierdo, poner, por ejemplo, Medellín. Y el mapa como tal, ya nos hace la ubicación. Dentro del esquema del mapa, nos dibuja ya la ubicación. Mira, de hecho, nos muestra, puede ser el croquis del departamento con la ubicación de la ciudad, o ya la ubicación, digamos, dentro del mapa de Colombia, o inclusive a nivel de Sudamérica. De hecho, también, ¿qué podemos hacer? Tratarle un color. De fondo, ¿cierto? Este es el mapa, digamos, ya en la parte interna, nosotros podemos decirle, creo, para si darle al mapa dentro de nuestra composición. Digamos, vamos a dejarle este colorcito ahí. Incluir, podemos incluir, de hecho, otro mapa más. Acá, digamos, si estamos en Medellín, podemos incluirle ya lo que es el departamento como tal, y trabajar algunos colores. Como les decía, todo esto puede ubicarse donde se vemos dentro de nuestra plataforma, o dentro de nuestro mapa. ¿Qué otra herramienta? Pues tenemos la herramienta de información, que es lo mismo, podemos ubicarlo donde deseemos. Esta nos pide, sobre todo, que sea una ubicación horizontal. Está un poquito lenta en la red. Claro. Bueno, aprovechemos mientras carga. Yo tengo una pregunta de María Lady Rosero. Ella nos dice que cuál es el peso ideal para subir tanto videos o fotografías, ya que está intentando subir unas fotografías y no le cargan fácil. Claro. Pues el peso ideal de una fotografía para cargar en web, antes que todo, pues hay que fijarse en la resolución, que no supere los 72 píxeles o de peñas. Y en cuanto a peso, máximo de un mega de peso. ¿Qué pasa con la plata? O sea, ¿qué pasa? Si se te está poniendo un poco lenta la carga de las imágenes, tiene que ver más, en este caso, con la velocidad de tu conexión a internet, porque la plataforma como tal, al momento que carga las imágenes, ya le hace una edición en la que le baja el peso para alivianar el sitio web. Entonces, en este caso, sí, la sugerencia es que no pesen más de un mega cada imagen, como tal, para sobre todo acelerar el proceso de carga como tal, porque la plataforma en sí, en el momento que tú ya tienes la imagen cargada, la plataforma va a hacer la edición sobre el peso de la imagen. ¿Está bien? Listo. Se demoró un poco cargando acá el tema de la información turística. Vamos, digamos, a cargarle un icono para ver otra funcionalidad de la plataforma. Vamos a incluirle, digamos, el icono por acá. Vamos, digamos, a cargarle un icono por acá. Nuestro álbum, ¿cierto? Podemos también dedicarlo a donde deseemos. ¿Qué interesante tenemos acá? Aquí ya te carga unos sugeridos, ¿cierto? Digamos, mira, por ejemplo, si hay algún aquí artesano que esté ubicado en la región del Pacífico, alguna cosa así, digamos, podemos acompañar las piezas con un instrumento musical. O podemos buscar, por ejemplo, sobre algún concepto, un icono. Por ejemplo, naturaleza. Ya nos sugiere, digamos, algunas imágenes con referencia a esto. Por ejemplo, mira, vamos a utilizar esta, ¿cierto? Y de la misma manera podemos darle un color y un estilo a la esta. Digamos, podemos buscar también otro, digamos, que pueda ser un árbol. De pronto, si estamos haciendo referencia a alguna fibra, como en este caso. Creo que la plataforma funciona en inglés. Entonces, digamos que estas búsquedas de íconos tienen que hacerse, digamos, con referencia en el idioma, por ejemplo. O, inclusive, podemos, cuando añadir un icono faltante, podemos cargarlo desde acá. Vamos a ver acá, pues, el tema de agregar colores y esas cosas a nuestra historia. Si es relevante, pues, vamos a agregar una fecha. Acá, entonces, digamos, mira. Podemos seleccionar aquí la fecha. Puede ser de creación o alguna fecha importante dentro de nuestro proceso, cuando empezamos a ser emprendedores, cuando, o la participación. En este caso, digamos, tenemos unas fotos de ex-partesanías. Podemos poner, precisamente, una fecha con referencia a ex-partesanías 2016, ¿cierto? Ubicarle, damos al lado de estas imágenes. Cambiar las explicaciones, ¿cierto? Y, bueno, ir acompañando, como decíamos, ir cada vez incluyendo más elementos dentro de nuestro álbum. Que nos acompañen, precisamente, que nos vayan ayudando a contar esa historia que queremos transmitir. Yo creo que podemos pasar a preguntas, como tal, para que, pues, nos cuenten cómo les ha parecido la plataforma, cómo, pues, como vemos, es una plataforma muy sencilla, y también, pues, dudas que se tengan para trabajar con Mayal. Perfecto, César. Bueno, entonces, comenzamos con nuestra sección de preguntas. Invitamos a todos nuestros asistentes para que, si tienen alguna duda, nos la hagan por medio de nuestro chat de preguntas. Sin embargo, ya tengo varias preguntas, entonces, vamos a empezar. Luis Felipe Merino nos pregunta, ¿es positivo agregar algo de ficción para complementar la historia del producto? Y también nos indica que hace poco un cliente le preguntó, ¿qué es primero, el producto o la historia? Bueno, de agregar algo de ficción, por supuesto, de hecho, en situada, como hablábamos al inicio de la charla, hay muchas maneras de contar una historia, infinitas formas. De hecho, cada uno, pensando en que cada uno somos un ser único, y es más, cada artesanía es una pieza única, así manejan un mismo referente, o sea, muy similares cada artesanía, pues, cada historia también es única. Y claro, por supuesto, en la medida que enriquezca la historia, es muy positivo poner algo de ficción. Por ejemplo, si estamos hablando de la marimba de Chonta, que tiene una cosmogonía, o si estamos trabajando, hablando con una comunidad indígena, que alrededor de todo el oficio artesanal que se elabora, existen mitos, costumbres, creencias, que están alrededor de esta pieza, por supuesto que cualquier, no lo llamemos solo ficción, sino creencia o pensamiento, que acompañe a nuestra historia, lo va a enriquecer. Bueno, ya la otra pregunta es si fue primero la historia o la pieza. Yo pienso que esto es ya una respuesta más, digamos, más personal de mi parte. Pienso que estas dos cosas, estas dos dimensiones dialogan constantemente, más si estamos hablando del oficio artesanal. Sí, o sea, la historia es lo que en parte acompaña o respalda el oficio o la pieza artesanal. Y el producto como tal te cuenta una historia. Entonces, yo pensaría que es un diálogo mutuo, constante, y que los dos hacen parte de una misma historia. Perfecto. Tatiana Ortegón nos pregunta, al crear la cuenta en MyAlbum, ¿debo registrarme como persona o es mejor registrar la cuenta a nombre de la empresa? Bueno, pues si tienes un correo corporativo, puedes registrarlo a nombre de la empresa. Digamos que ahí sería más como objetivo comercial. Si a ti lo que te interesa es posicionarte como empresa o como marca como tal, pues sí sería bueno registrarla a nombre de esta marca o de la empresa, como lo veníamos viendo. Esa es mi sugerencia. Ya digamos que a nivel de mercadeo, pues si lo que te interesa es posicionarte como empresa, registrarla a nombre de la empresa. Una parte que se me había ido de que es vital en MyAlbum, son esto que vemos acá, este menú que está aquí arriba. Después de, al finalizar nuestro arte, tenemos la opción de compartirlo. Que sea compartir el enlace, este enlace es el que ustedes pueden enviarle a cualquier cliente o persona interesada, que cuando pique este enlace, digamos aquí lo voy a copiar, pique este enlace, te va a abrir el álbum como tal. O sea, ya el álbum está creado. O inclusive puede compartirlo por redes sociales, como Facebook, Twitter, por email te va a generar de una vez el correo electrónico. Digamos acá en este caso, pues tenemos una cuenta de Gmail abierta. O cuando te dice esta opción de insertar, es por si alguno de ustedes ya tiene un sitio web o otro espacio de publicación, podemos copiar este código completo e insertarlo en una página web. Lo voy a mostrar más o menos como se ve acá. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de verlo como libro de fotos. Aquí podemos darle, digamos, algún formato. Puede ser A4 vertical o A4 apaisado, A5, como revista o como libro. Bueno. ¿Qué puede hacerse? Aquí ya nos sugiere unos valores, ¿cierto? Es decir, la aplicación como tal nos deja ver, nos deja ver, digamos, cómo se vería esto, digamos, en un formato A4, que es casi el formato carta, en las hojas de nuestro libro, ¿cierto? Y podemos hacer la petición, digamos, más o menos, mira, un libro vale 17 dólares. Al continuar con el proceso, podemos poner ahí, volviendo a la última pregunta sobre la empresa, pues podemos poner la información de la compañía, la dirección, ¿cierto? La ciudad, la ubicación y, bueno, alguna información de contacto. Ya después, si continuamos con el proceso, nos va a enviar al método de pago y esas cosas y el libro va a ser entregado por domicilio al lugar donde se solicita después del pago. Bueno, en cuanto a la versión de My Album, tengo varias preguntas. Estas han hecho, han sido hechas por varias personas, entre ellas Vanessa Oaye y Marta Salazar. Entonces, la pregunta es, ¿qué beneficios tiene la versión gratuita y qué plan es mejor para pequeños empresarios? Listo. Bueno, pues, beneficios de la aplicación gratuita, como tal, los que vinimos viendo hace un momento, bueno, puedes crear varios, creo que es hasta 10 álbumes. Puedes incluir también, tienes casi un giga de espacio para incluir fotos y videos, ¿cierto? De hecho, aquí, si vamos a My Album como tal, que sería lo mejor que podemos hacer para responder a la pregunta. Aquí en la sección de precios. Mirá, nos lo bajaron un poco. Nos permite tener cinco álbumes en línea y los álbumes impresos y limitados, si son porque, pues, esos se pagan en el momento de hacer el pedido, ¿cierto? Tenemos un, además, se tiene un giga de espacio para cargar fotos y videos. Y, bueno, ¿qué, digamos, desventajas se encuentran en la versión gratuita? No te permite incluir tu logo si tienes un logo como empresa, sino que va a estar el logo de My Album siempre presente. Puedes incluir los textos, imágenes y estas cosas, pero no vas a poder incluir tu logo. Ya en los otros paquetes, digamos, para un pequeño empresario puede ser interesante empezar con el paquete premium, que estamos hablando casi cinco dólares al mes, es decir, 15 mil pesos. Tienes la posibilidad de tener álbumes en línea y limitados, ¿cierto? Mandar a imprimir álbumes y limitados con un 10% de descuento en la compra de cada esto. Y una sugerencia de plantillas premium para crear los álbumes. Como vimos al principio del trabajo con My Album, lo primero que te hace es sugerirte una plantilla para que desde ya poderla cargar. No sé si con eso contestó completamente la pregunta o si quieren ampliar alguna información. Que no lo hagan saber. Bueno, María nos pregunta, ¿qué consejo nos puedes dar para elegir las imágenes que van a estar en este álbum? Listo. Pues, digamos que pensemos una cosa. Pensemos de pronto, partamos de la versión gratuita. Vamos a tener la posibilidad de crear cinco álbumes. Y pensando, pues, ya en el oficio de cada uno de ustedes como artesano. Podemos de pronto crear un álbum por línea, si se maneja alguna línea de productos. O por concepto, por color, por tener un álbum. Entonces, ya al definir, digamos, una línea, pues, la primera selección que podemos hacer es sobre todo de nuestras piezas que van a acompañar esa línea. Por ejemplo, para ser más específicos, artesanías, digamos, en cestería. Todo el trabajo en cestería, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una línea que son palmas como el chocolatillo. Entonces, podemos tener una línea de esas palmas para acompañarlos. Porque la idea aquí es contar una historia. Entonces, no es solo la foto de los productos, sino la foto del proceso también. Puede ser la foto tejiendo, ¿cierto? Una foto realizando el proceso de producción de la pieza. Si, digamos, volviendo al tema de que es de trabajar con un recurso natural, podemos poner fotos o imágenes de las palmas, de los árboles sobre los cuales se extrae la materia prima para trabajar. Ya si estamos, digamos, hablando de un tema más de trabajo de pronto en barro, por ejemplo. Por ejemplo, la foto del proceso puede ser la foto del torno, por ejemplo, ¿cierto? De la pieza terminada. O sea, antes de, pensemos, antes de empezar a hacer el álbum, podemos hacer un libreto. Porque vamos a contar una historia. Vamos a contar un cuento. Entonces, ¿cómo iniciaría mi cuento? ¿Cierto? ¿Cómo sería, digamos, la parte central del cuento? ¿Y cómo debería terminar? Entonces, asimismo, seleccionar las fotos, escribir los textos e ir acompañándolo de los demás recursos que tenemos, como los mapas, los íconos, los videos, para que al final, en realidad, estemos contando una historia que queremos contar. Bueno, yéndonos un poco más a la parte técnica del manejo de la herramienta, Hernán Rodríguez Nieto nos pregunta, ¿cómo se modifica el tamaño de las letras, el color, la tipografía? En ese sentido, la plataforma es un poco restrictiva. Si quieres, entramos, por ejemplo, a este dato. Cuando vamos a editar, en los textos como tal, él nos permite, digamos, ya maneja un tamaño específico sobre los títulos, la verdad. Ese es el tamaño específico que se maneja y también sobre los subtítulos. Inclusive, tiene una limitación en cuanto a cantidad de texto para incluir. No te permite hacer ajustes sobre esos tamaños o tipos de letras. Si puedes, de pronto, trabajar algunos temas de justificación, ¿cierto? O ubicación dentro de la plataforma. Y temas de estilos que, como les planteábamos, les contaba en un principio, inclusive la paleta de colores que brinda el sistema como tal. Tiene sus, tiene, no restricciones, pero te la brinda de acuerdo a las imágenes que cargaste. El sistema como tal hace un análisis de las fotos, ¿cierto? De los colores característicos o principales. Y de esa manera te brinda una paleta de colores, tanto con colores afines a las imágenes como colores complementarios para acompañar la composición. Bueno, María nos hace una pregunta. Como el propósito de sus talleres, por lo general, es dar a conocer sus productos, pero también vender, ¿dónde se puede escribir dentro de la aplicación los datos de contacto para que las personas que accedan a este álbum puedan contactarlos? Claro. Por ejemplo, al final, siempre te va, al final de cada álbum, siempre te va a decir, bueno, creado por quién y estas cosas. Ya adentro, digamos, podemos incluirle, puede ser, digamos, al final o donde sea, un campo de texto, por ejemplo, que se llame en contacto. E incluir ahí nuestros datos de contacto como un correo electrónico, y un teléfono, ¿no? Esa sería, digamos, como la mejor forma para incluirlo dentro de nuestro álbum. Puede ser al final, si precisamente los datos de contacto que hay grabados. Igual, ¿esta es una plataforma también que nos permite vender? Claro, o sea, pero, digamos, no hacer pagos en línea, digamos, vender un producto en línea, no. Pero es una plataforma, digamos, enfocada a las ventas, ¿desde qué sentido? Desde el sentido de generar una empatía con el cliente. Eso es un catálogo virtual, un catálogo virtual que se puede crear sencillamente y que se permite, aparte de incluirle fotos, incluir otro tipo de recursos que están más relacionados con contar una historia alrededor de una pieza oficina. Bueno, por último, César, ya para finalizar esta charla, queremos, bueno, varias personas también tienen otra duda, y es la necesidad de querer y de poder compartir sus álbumes, tanto en redes sociales, por mail o por su página web. Ya no lo dijiste, pero pues quiero que para finalizar lo volvamos a, volvamos a tocar este tema para que nuestros asistentes queden un poco más claros en este aspecto. Claro que sí. Este menú de arriba es el que nos permite, digamos, navegar sobre nuestro álbum, tanto crear uno nuevo como editarlo, y nos da la opción de compartir. ¿Qué opciones tenemos para compartir? Este enlace como tal, ese enlace, el enlace del álbum, este enlace ustedes lo pueden compartir por un correo electrónico, por un mensaje de WhatsApp. También vale la pena aclarar que esta plataforma es adaptable a dispositivos móviles, entonces si se comparte por un teléfono celular, también se va a ver bien, y ahora vamos a ver cómo se ve. Entonces, al pegar el enlace, ya como tal, nos abre el álbum. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Compartirlo en Facebook, compartirlo en Twitter, en Pinterest, enviarlo por email, cuando lo das enviar por email es de una, si tienes algún correo abierto como Hotmail, Gmail, alguna cosa, de una que va a abrir la plataforma para enviarlo con el enlace, o dentro de la misma opción de compartir, tenemos la opción de insertar para quienes tienen un sitio web, pueden copiar este código, pegarlo dentro del sitio, y se va a ver más o menos así como está aquí en la imagen. Esta es la vista previa. Dentro del sitio web, al darle clic te lo va a abrir, ya digamos dentro de, te va a redirigir a la plataforma. Y bueno, adicionalmente como vimos, podemos generar un libro de fotos. El que inclusive lo podemos pedir impreso, que ya fue que lo vimos poder, digamos, elegir el formato, ¿cierto? Cuando tú hablas, perdóname, de álbumes impresos, Tatiana Ortegón tiene la duda, ¿a qué te refieres exactamente? Claro, mira, hagamos, como vemos en la pantalla, pues vámonos a salir de acá. Tú tienes esta opción, digamos, después de haber creado tu álbum, la de ver como libro de fotos, que de hecho es un carrito de compras. ¿Qué te brinda la plataforma? Volverlo un documento impreso, pero para ello, pues, tienes que pagar, digamos, tienes que pagar la producción de ese libro. La plataforma como tal ya te hace el cálculo de cuántas páginas son, ¿cierto? Y de acuerdo a la disposición que tú hiciste dentro de la creación del álbum, la plataforma te las organiza en las páginas. Tú puedes, tienes estas opciones. Puede ser una 4, que es casi el tamaño carta, vertical o apaisado. Dependiendo de eso, pues, la plataforma misma también te los acomoda o te los ubica de acuerdo a lo que creaste. Y puedes pedir, digamos, la cantidad que tú desees. Y acá ya te está dando un precio de cuánto podría costarte este precio, pero está dando en dólares. Más o menos, digamos, que este álbum como tal que tiene 31, casi 32 páginas, cuesta 22 dólares, es decir, casi 60 mil pesos, alrededor de los 60 mil pesos. Te incluye, pues, a medida que vas avanzando por el proceso, pones tus datos, la dirección, códigos, estas cosas, un dato de contacto. Y, bueno, a medida que estás llegando esto, te va a enviar un carrito de compras donde tú haces la petición de tu álbum y te va a llegar a la dirección que tú lo solicitaste. Bueno, César, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Finalmente, pues, quiero que te despidas de todos nuestros asistentes y, bueno, pues, que si tienes de pronto algún correo, tus redes sociales, en los cuales ellos te puedan hacer algunas preguntas, pues, que nos colabore, sería muy importante. Claro. Pues, antes que todo, gracias a todas y todos por asistir al taller. Espero les haya gustado. Como les conté en un principio, contar una historia nos conecta con quienes la escuchan. En el caso del marketing como tal, nos conecta con un cliente, nos puede conectar con un cliente potencial. En el caso tal de las artesanías como tal, una artesanía cuenta una historia. Más que cualquier, muchos otros productos, la artesanía como tal está contando una historia, historias hechas con las manos y plasmadas en texturas, olores y colores que podemos compartir y dar a conocer. Y, pues, espero que esta herramienta les pueda ayudar precisamente a alimentar sus catálogos y sus estrategias de mercadeo para contar algo más. Y algo como uno de los usuarios preguntó, algo con mucha más fantasía y mucho más mágico alrededor del trabajo que ya vienen haciendo ustedes, que es mágico. Les voy a compartir por el chat mi correo electrónico, que es nosotros somos canales, nosotros arroba somos canales.org. Mi nombre es César García. Y seguimos en contacto, claro que sí. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por hacer parte hoy de nuestra charla virtual. Los invitamos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, recuerden, www.artesaníasdecolombia.com.co, donde vamos a dar a conocer cuál va a ser nuestra próxima charla virtual. Gracias por estar con nosotros. Esto más que una labor, es un gusto para darles a ustedes a conocer diferentes temas que sabemos día a día les van a ser de mucho beneficio para todos sus talleres y para dar a conocer ese trabajo que hacen día a día. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, pueden escribirle a César. Él ya les dejó el correo electrónico. Y también pueden escribirnos a nosotros. Pueden inscribirnos a contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.co. O también pueden escribirnos a CIA, es S-I-A-R-T, arroba artesaníasdecolombia.com.co. Lo que necesiten, estamos atentos para responder sus inquietudes. Y de igual forma, recuerden que por redes sociales también nos pueden seguir. Nos vemos en la próxima charla virtual artesano digital. Buen día para todos.